Si buscas monedas rápidas, baratas y confiables para tu Ultimate Team, no te olvides de visitar FIFA Coin UT. Nos tocó un equipo de 84 de valoración. Tiene a Costa, Yves, a Sánchez, a Di María, Ramírez, Touré, Hazard, Company, Courtois... Vamos a ver amigos, veamos. Estamos cerca de división 3. Vámonos. Cuidado, Juan Sánchez. Lateral, no, ahí está, amigos. No pasa nada, bueno. Vamos ya, 8 minutos, ahí está amigos. Vamos, y Barbo, vamos. Oh, pero qué tal atajón de Courtois. Bueno, seguimos 0-0. Ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, y Barbo. Solo contra el mundo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está, y Barbo, amigos. Tremendo ritmo, el remate de Ybarbo. Y Barbo. Pasó cerquita. Miren, el remate. Ya, pero no importa. Seguimos 0-0, a los casi 15 minutos. Ahora sí, ahora sí. se logra arrematárselo al rival. Uh, amigos, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Vamos, Barbo. Y el viño. Pero otra vez ese portero. Oh, sumamente. Ya van, creo, como 5 atajadas de mira. De Courtois. Cuidado con Sánchez, amigos. La va a centrar. No, la va a arrematar. Uh, uh, bueno. Saca de meta para el... Para mi equipo. Cuidado. Está adelantado. Está adelantado. Creo que es Hazard. Última jugada. 45 minutos. A ver qué va a ser. ¿Qué va a ser? Ahora sí, amigos. El pase para Ybarbo. Vamos, Ybarbo. Ah, la quito al final. Shit, man. Cuidado. La va a centrar. La va a centrar, amigos. Viene, viene gol, viene gol. Viene el gol por Apolo. Ay, Dios mío, man. Bueno. De verdad que fue un tremendo gol, ¿no? Gran centro. Y de primera apareció Sánchez. Para el 1 a 0, pero... A mí me han hecho nada hasta ahora este rival, de verdad. Pero, amigos, así es el FIFA. ¿Qué puedo hacer, no? Bueno. De ahí la regalé. Y es el final. Ahora sí. Ahora es el final del primer tiempo. Y solamente, amigos, un giro a puerta de mi rival. Ybarbo. Vamos. Ybarbo. A ver. Ahí está. Uy, pero ¿por qué me choca en el palo a mí? Todo. Por Dios. De Siglio. Ahí está. Vidal. Vamos. ¿Quién se muestra? ¿Quién se muestra? Muchacha, por favor. Ahora sí, Callejón. Para Yerbiño. Amigos. Ahí está Yerbiño. Arremate. Oh. Otra vez. Otra vez me la salvó. Courtois. Fuck, man. Ahora sí viene la contra del equipo. Miren. Ay, Dios mío. Vamos, Vidal. Tranquilo, ¿eh? De Siglio. Vamos, por favor. Ahí está. Ahí está Valero. Yerbiño. Solo, amigos. Solo. Yerbiño solo. Pero. No estoy portero. Me bajan todas. En serio, man. Courtois, Courtois, Courtois. Vamos. Otra vez. Ybarbo. Para Jesús. Jesús. Penal. No. No pasa nada. Bueno. Otra vez de Siglio. Para Vidal, amigos. Vamos, Valero. Oh. Pero por Dios. No entra ningún, amigos. Las ocasiones se suceden, Manolo, pero los goles no acaban de subir al mar. Ahora sí, ahora sí. Ybarbo. Tranquilo. Ybarbo. Lo tiene el colombiano. Otra vez de Tini, barbo. Vamos. Oh. Shit. Cuidado, cuidado. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Vamos, Vidal. Menique. Termino. Pero. ¿Qué está pasando aquí? Por Dios, ¿ah? Quítale, quítale. Vamos, llega. Tiene a Walcott. A ver qué va a hacer. Walcott. Pero mira eso, man. Ay, Dios mío. Está quemando tiempo ya. Mira. Pero no ha hecho nada. En serio, o sea. Nada más tuvo uno o dos clíos y nada más. Y ganó, mira. Bueno, amigos. Lamentablemente. Tendría que esperar hasta la siguiente partida para poder buscar el ascenso. Ya que el día de hoy. No pude hacer nada. De verdad. Tuve, creo, como cinco o seis claritas y me las atajó todas Courtois. De verdad. Pero ¿qué se va a hacer? Así es, amigos. Hoy día perdimos, lamentablemente, ¿no? Vamos ahora a enfrentar a un rival de 82. Veamos. Uh. De Alemania. Tiene a Müller. A Gotze. A Reus, ¿no? No, ese no es Reus. Bueno. También está Hummers. Vamos a ver, amigos. Ahí está. El Sharawi. La quito otra vez. Ups. Ups. Callejón. Ibarbo. Buena defensa. Ahí, buena defensa. Vamos. El pase. Uh. Ahora sí. Vámonos con Ibarbo, amigos. Tremendo ritmo para Ibarbo para Jervinho. Jervinho. Tranquilo. Ahí está, amigos. El gol. Bien. 1 a 0. Ahora sí, amigos. Le decimos, ¿ah? Estamos ganando 1 a 0 ante este equipo de Ultimate Team. 45 minutos. Ahí está. El Sharawi. Vamos. Por el 2 a 0. El pase para Jervinho. Tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está Jervinho. Para Callejón. ¿La tiene Callejón? Penal. Penal. Penal para... Penal para mi equipo, amigos. De Hummers. Contra Callejón. A ver. Veamos la repetición. Mmm. Le dejó la pierna. Bueno, amigos. Penal para el Team 46. Así que la va a patear Vidal. Vamos, Vidal. Por el 2 a 0, ¿ah? El partido por el ascenso. Vamos, Vidal. Y ahí está, amigos. 2 a 0. Vamos, Vidal. Sí se puede. A ver. Ahí está Ibarbo, amigos. Ahí está. Ibarbo. Por el tercer gol. Tranquilo. Ahí está, amigos. El tercer gol. Bien, el tercer gol. 3 a 0. Ahora sí. Estamos ya cerquita de tercera división, amigos. Lo estamos consiguiendo, ¿ah? Vidal. Para Freddy Cuarín. El colombiano, amigos. Callejón. El pase para Emenique. Emenique. Ay, se demoró una eternidad para llegar a la pelota. Pero bueno, no importa. Seguimos 3 a 0. Ahora sí. Ibarbo. El pase para Callejón, amigos. El 4 a 0. Y el 4 a 0. Uh. 4 a 0. Y, amigos. A celebrar. Estamos ya en tercera división. La verdad no sé cómo. Pero bueno, estamos ahí luchando siempre en los partidos. Y por fin llegamos ya a tercera división. Llegaré a primera. No lo creo, pero... Bueno. 90 minutos. Últimos segundos de cuarta división. Se viene con todo. A ver. Por el gol de honor. Por el gol de honor. Mi portero. Cuidado. Saque de meta para... Para mi equipo. A ver, amigos. Ya estamos en tercera división. Conseguimos el ascenso. Oh, oh. Gracias. Gracias. Lo conseguimos. Estamos en tercera división. Veamos, amigos. Cómo estamos en última estima hasta ahora. Bueno. Conseguimos... 16 puntos. Nos quedan todavía 3 partidos más. En la temporada. Tenemos 5-1-1. Y nada. De repente consigo el título, ¿no? ¿Ya? Para ascender ya a la tercera división. Pero bueno. Ya conseguí el ascenso. Así que nada, amigos. Esto aquí fue todo por hoy. Y bueno. Me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Vamos a ver qué tenemos aquí. Le ponemos contratos. Ahí está. Algo más para ver.